No le nombra al presidente del gobierno, o sea, le nombraría, le nominaría para la investidura. No, en esto tiene usted razón también en lo que plantea, es decir, claro, es que estamos en el país en que estamos. Si aquí tenemos un presidente de la República, imagínese, podría ser un presidente de la República del Partido Socialista, perfectamente, Pepiño Blanco, por decirlo. Por ejemplo, o Felipe González. Felipe González podría decirle perfectamente, y no pasaría absolutamente nada, es decir, no se iba a encendiar la calle, le podría decir, haga usted un par de gestiones más y venga la semana que viene, o dentro de dos, que tenemos tiempo todavía, pero con algún apoyo un poquito más amarrado, ¿no? Eso se lo podría decir. ¿Qué pasa? Que efectivamente estamos en el país en el que estamos, por desgracia, por desgracia. Y entonces, como aquí los enemigos de la monarquía son tantos y tan abiertos, no dirían nada si esto fuera, como usted ha dicho, un presidente de la República, si fuera Felipe González. Seguro que no iban a decir nada o nada importante. Si es el rey, sí. Si es el rey, sí. Porque ellos están a la espera y están detrás de la monarquía para cargársela si pueden. Pues esto es lo que han dicho los de Esquerra Republicana, los de Bildu, los de Puigdemont, los del PNV, lo dicen menos porque aceptan, y, por supuesto, los Podemitas. Bueno, pues ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Es peor todavía. Entonces, si su majestad el rey sabe que todos estos quieren acabar con él, ¿por qué le da tantas facilidades? Pues porque él lo que no puede hacer es lo que hacen ellos. Lo que no puede hacer el rey es lo que hizo Puigdemont o Junqueras. El rey tiene que hacer lo que ha sabido hacer. Es decir, estamos ya hace seis años que tal día como hoy se produjo aquel discurso del rey, que fue un discurso corto en extensión, pero perfecto en cuanto a las cosas que tenía que decir. Y el rey lo que no puede hacer es saltarse la legislación a la torera como han hecho ellos, porque entonces estaría al nivel de estos. Y eso no lo puede hacer él. Por tanto, él, de acuerdo con las circunstancias que ve, ha podido evaluar, vale, sí, podía haber hecho esto que usted dice, que perfectamente era legal. Es decir, venga usted con los apoyos un poco más amarrados y, si quiere, dentro de dos semanas vemos cómo están esos apoyos.